Minano, Aguasín, Minano, Minano, Aguasín, Minano, Aguasín, Minano, Aguasín, Minano. Bueno, ¿qué tal amigos de Guamaní Producciones? Tengan muy buenos días, bienvenidos a la plaza principal de la ciudad de Coracora. Hoy día 28 de octubre del año 2022 nos encontramos aquí con los comuneros de Huancute. Vamos a preguntarles cuál es el motivo de su presencia en la ciudad de Coracora. Estamos con el señor Dante González Cayo. Muy buenos días, bienvenidos a Guamaní Producciones. Buenos días señor periodista de Guamaní Producciones. Acá estamos presente acá en Coracora. Gracias por permitirnos el espacio, ¿no? Y acá estamos reclamando nuestros derechos que sufrimos años y años contra la empresa minera. Nuestra lucha ya inició, estamos iniciando y la cual hemos sufrido también una agresión por parte de la minera, de parte con los policías. Hemos sufrido, ayer recién hemos recuperado nuestra libertad, por lo cual hemos sufrido el atropello con todas las familias que estamos presentes acá. De acuerdo a la información de las redes sociales, ustedes han sido detenidos y el día de ayer en horas de la tarde han salido de la comisaría. Coméntame sobre ese tema. Sí, el día que hemos sido detenidos porque nuestra lucha ha sido pacífica. No ha sido violento porque no hemos agredido, no hemos bloqueado vías, por lo cual la lucha ha sido pacífica. Pero, como ya se sabe, la empresa minera nos ha agredido con sus policías, ¿no? Nos ha traído acá a Coracora, en Marrocados, con niños, hasta con nuestras mascotas. Y lo cual pido a las autoridades de acá y al Estado que nos haga respetar a esta minera que tanto nos ha atropellado. Exactamente ustedes, ¿de dónde son? ¿A qué distrito pertenecen ustedes? Nosotros somos de la comunidad indígena de Huancute, que pertenece al distrito de Rebacaico y al departamento de Parinacochas. A la provincia de Parinacochas. Dime, ¿cuál es el motivo de su manifestación en el lugar de los hechos, en este caso en Huancute? ¿Qué es lo que están pidiendo a las empresas mineras o a las autoridades? Primeramente, a la empresa pedimos ya el abuso que nos ha cometido que se retire la empresa minera. No ha cumplido los compromisos que firmaron anteriormente con la titulación de nuestras tierras a nombre de nuestra comunidad indígena de Huancute. Por lo cual, pedimos ya que se retire la empresa minera a raíz de la contaminación que sufrimos día a día, señores. Eso es nuestro primer reclamo, la contaminación, que a día a día no tenemos truchas ya, primeramente por la contaminación del agua, por la contaminación del aire, polvadera. Nuestros animales ya están disminuyendo poco a poco. ¿De dónde vamos a poder vivir más? Por eso es que pedimos a la empresa minera que se retire. Nuestro paro es indefinido hasta que se vaya la empresa minera. Bueno, han sido las palabras del señor Dante González Cayo, que es también comuneros del Huancute, en el distrito de Ribacaico, en la provincia de Parinacocha. De igual manera, vamos a conversar con la señora Marina Cayo Centeno. ¿Qué tal, señora? Muy buenos días. Bienvenidos a Huamaní Producciones. ¿Cuáles son los planes de reclamo que tienen ustedes? Coméntame. muy buenos días señor periodista ño acarimaigamosaxquichuachaman tan ño gaico para reclamókaca que contaminación manda jamónico cayuankote black e monta aparamuanko caymenera aires ya pa policía man me cargaratichuanko guawawan dinta ya pa animal en dinta ¿Cuántos policías eran? 12 policías aproximadamente el 4 de la tarde cuánto tiempo estaban ustedes en la comisaría una montaña está acumulando un banco 4 de la mañana 4 de la mañana 4 de la mañana 4 de la tarde estaban encerrados y cuántos comuneros ustedes han sido detenidos es decir todos los dos que están todas las personas que están un compañero uno de los compañeros uno de los comuneros me comentaban que ni siquiera tienen para poder regresar a guancute porque no cuentan con economía no tienen para su pasaje es cierto coméntame sobre ese tema señora gracias señor conata gracias agradecer con el gracias yo sé que diosito es grande y en él les va a dar más gracias a ver señora marina qué quieres decir a la empresa minera conan gai minata negosa yo no hay que calico netamente ya está pitiado manáñame yo no hay que mastamuna ni coche contaminación El mejor paso es la mejor manera de hacer un trabajo en la región, que no se inicia con la región, en la región, y el mejor paso es la mejor manera de hacer un trabajo en la región. Si se hace algo de la región, se hace un tiempo limpio y se hace algo de la región. Y si se hace un trabajo en la región, ¿Qué es lo que se puede hacer? y creyentes que no les fallizan, cuando les traen el piso y las personas no los sufrimos. De repente en un estado lo que llamamos son los derechos la piso y la mochita. Y si tienen que ser la piso de las personas dicen que sucio es que los que hacen la piso, que las personas sean los derechos por lo que aquí más buena su planta pues mancante y más animal para tener una paz de irán que hay una casa que jamás gastan que su ha mejor de puy ya está y que está con tipo y banco de taca tija el capa con libreta ham ha dicho la que pere por acá pues ya está con un documento acá que firmas hay que dejar con las papas y hasta la misma con promesas hay que bueno bueno amigos de guamaní producciones esta transmisión es envío en directo desde la plaza principal de nuestra tierra de cora cora capital de la provincia de parinacochas igual manera vamos a conversar con el señor alfredo callo gonzález qué tal alfredo muy buenos días bienvenidos a guamaní producciones buenos días señor periodista agua maní producciones es de verdad lo que estamos vendiendo no nos ha traído prácticamente como un animal maltratando todo y han dicho mes hermanos pero en este momento yo voy a hablar de contaminación haya de verdad acá uefa viene la ana viene pero no hay resultado en 2018 creo que 2000 no estoy tan en la fecha exacta nuestro trocha se ha matado todo el río de huancute prácticamente de esa trucha nosotros nos alimentábamos más antes desde niño y ahora no hay eso hay prueba y hay denuncias en comisaría apacapaosa vamos a demostrar con denuncia tenemos ahí entonces ahora nuestros animales ya empiezan a morir ya nuestros vacas por ejemplo dentro de la malla está un tremendo terreno se han mallado la empresa minera pero no estos animales están adentro seguimos posicionando nosotros entonces ellos cuando matan enterran con máquina nuestros animales esconden pero nosotros tenemos prueba que algunos familiares apagados de esos animales entonces acá estamos hablando con pruebas entonces ellos no pueden meterse esas cosas y tanta injusticia nosotros prácticamente es una cabecera de cuenca que ese río nace y desemboca en coña en prácticamente todo arroceros con esa agua riega entonces prácticamente es contaminación grande eso yo quisiera a todo 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 vaya banca banca que se levante uno solo vamos a luchar porque esta empresa minera grande prácticamente compra autoridades o muchas cosas pasan no sé pero para nuestro pueblo no hay no hay desarrollo no hay progreso y no hay justicia eso no más quisiera decirle señor periodista bueno señor alfredo coméntame cuántos años están operando la empresa minera que ustedes manifiestan la empresa minera ares no más o menos están 23 a 22 años están operando y no hay un desarrollo no hay trabajo para nuestros hijos no hay una oportunidad laboral no hay una oportunidad empresarial prácticamente entonces nosotros si no hay desarrollo como dice la empresa privada trae desarrollo pero en mancote no hay desarrollo lamentablemente nos hace pelear entre familias entre vecinos con otras comunidades ese es el problema que nos causó la empresa minera y ahora no queremos en nuestros tiempos anteriores nosotros vivíamos como hermanos tranquilo no había esa pelea pero ahora la empresa minera ha venido a otro nos ofrece a otro habla tal vez en eso nos ha dividido que diciendo han ingresado la empresa minera a lo que es en el valle de huancahuanc en especial en huancute por ejemplo la empresa de esa manera para que empiezan a operar la operación la operación todo con familiares anteriores han hecho un contrato que ese terreno iba a titular a nombre de la comunidad hay un compromiso hay un contrato ese contrato no hasta ahora son 11 años que el que pasó y no hay nada entonces ese es el causa que a ver que nos tiene el terreno en nombre de huancuti eso ha incumplido y una universidad iba a ser para todos los hijos de huancoteños en chaluanca y tampoco y nada se quedó ese es el nuestro causa que nosotros nosotros estamos levantando ustedes lo que manifiestan es durante los 20 años o 22 años aproximadamente con la presencia de la empresa minera no se ha visto ningún desarrollo dentro del distrito mucho menos en huancute no hay desarrollo más venta más peor porque nosotros vivimos nuestros animales nuestros animales ahora ya están muriendo y más tarde nosotros igual vamos a morir porque tal vez tenemos en la sangre plomo algo ya estamos ya hay algunas personas con como ya con eso estamos muriendo no se podría decir desde la presencia de la empresa minera más bien les ha traído más problemas más es lo que comentan ustedes es más problema es que anteriormente nosotros nuestros abuelos por ejemplo comían o habían compartimientos como una familia por eso nosotros todos somos callos entonces a eso más bien entre familias ahorita ya estamos ya peleando discutiendo eso no quisiéramos bueno amigos de guamaní producciones ha sido la entrevista con los comuneros de huancute que también él es comunero de huancute qué tal muy buenos días bienvenidos a guamaní producciones bueno señor periodista muy buenos días ya justamente acá mi familia se le dijeron no también es el alegrado señor el señor periodista ha habido maltrato demasiado con la policía como oveja no es votado así se apara hasta también la traumado señor periodista eso no debe pasar incluso ahora nos trae acá a cada provincia de por por ahora a un a un bote no cerra hay nomás disculpando palabras siempre voy a decir así hay nomás un cagadero todos los pesos una provincia debe mantener limpio aunque sea ser esa persona maleantes o matadores debe ser ese cuarto venga señor periodista hay justamente una una persona que vivimos en altura aunque sea aire limpio somos una persona ansiada viviendo limpio señor señor periodista pero hay no cerrado como cualquiera cualquiera animal en el encuentre nosotros no somos ningún encuentre somos nosotros son una persona ni siquiera sabemos hemos llegado ese camino hasta ahora recién hemos yo tengo 50 años hasta ahora no he llegado ese camino señor periodista lamentablemente la empresa nos maltrata demasiado señor periodista encima contaminación ahora a nosotros hemos venido a cada provincia nos nos traído hemos hemos dejado nuestros animales abandonados nuestros ovejas nuestros alpacos nuestros vacas ahora cuantos perreras habrá eso responsable responsable será la 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 empresa entonces eso es nuestro queja señor periodista encima a nosotros de la comunidad indígena de huangute siempre nos promete la empresa para ver trabajo va a ver para para tus hijos hay compromesos compromesos no nunca compre señor periodista ahora ya la lucha continúa indefinido indefinido señor periodista la cosa acá no vamos a parar más bien los invitamos a todos los vecinos pausa marcabamba sacra acá todos los ribacaico coronel castañeda con la cura suvane jalajabcha quiero que quiero que nos apoye al señor periodista por favor eso sería mi palabra gracias muchas gracias ha sido una entrevista con los comuneros aquí en la ciudad de cora cora bueno también nosotros ya para finalizar esta bonita transmisión esta entrevista con los comuneros aquí también estamos con la señora que tal muy buenos días bienvenidos a guamaní producciones buenos buenos días a todos los radio oyentes y gracias por la entrevista aquí nosotros hemos venido al pueblo de cora cora prácticamente arrastrados humillados la gente del pueblo ha sido brutalmente traído por la policía contratada de la minera necesitamos ahora que los representantes del estado nos apoyen que por favor velen por el bienestar de su gente no por el bienestar y por el dinero que les puedan dar sino por el bienestar del pueblo eso es lo que queremos un niño un bebé un guancuteño de tres de tres años ha sido encarcelado junto con nosotros un bebé un bebé que no ha hecho nada solamente ha llegado a este mundo para ser maltratado cómo es posible cómo es posible que ha pasado todo esto un niñito durmiendo en una cárcel señores hemos sido cuatro mujeres prácticamente durmiendo en un colchón en el suelo con el bebé y un perro que también ha sido traído y encarcelado una una mascota y nuestros hermanos guancuteños durmiendo como animales y maltratados no es posible hasta cuándo señores hasta cuándo vamos a dejarnos hasta cuándo seguiremos en esto que hace el estado por nosotros que está haciendo el estado pedimos exigimos nuestro derecho que el estado se se pronuncie que el estado hable por nosotros porque para eso están los del estado para apoyar a su pueblo eso es todo en especial cuáles sería el pedido para nuestras autoridades del distrito de ribacaico la provincia de parina cochas y el departamento de ayacucho que por favor todos los departamentos acá de ayacucho nos apoyen y nos garanticen nuestra lucha nuestra lucha pacífica eso es lo único que pedimos a todos los hermanos ayacuchanos a todas las personas que de una y otra manera nos puedan apoyar por favor estamos ahora lo necesitamos hermanos lo necesitamos en el pueblo la gente ya se ha levantado ya está cansada del abuso y nosotros queremos el apoyo de toda la sangre ayacuchana por favor eso es todo muchas gracias bueno muchas gracias bueno amigos de guamaní producciones ha sido una entrevista con los comuneros de huancute ellos son del distrito de ribacaico de la provincia de parinacochas bueno con ustedes ha sido o simón guamaní de guamaní producciones ya será hasta la próxima transmisión muchas gracias